Durante muchos años, nuestra educación tuvo un retraso inaceptable. Hoy México ya cambió. Hemos creado el nuevo programa en ciclo media y hoy más de 700 mil alumnos cuentan con una computadora y un pizarrón electrónico para que las clases sean más participativas, creativas y así aprendan mejor. Si seguimos por este camino, nuestros hijos e hijas contarán con una mejor educación y la oportunidad de un mejor futuro. México ya cambió y hoy aquí lo puedes ver. Gobierno de la República